Bueno, para instalar la SIM card y la microSD en este teléfono cable y si de pronto ustedes no tienen esta llave que está en la caja, pues vamos a utilizar un click clásico y convencional. Vamos a dirigirnos a la parte superior izquierda, vamos a ver si acá se alcanza a ver este orificio, sí, no muy bien, pero ahí está. Una de las ventajas es que este equipo viene con doble e-mail, esto para qué carajo sirve, sirve para tener la doble SIM card. Una de las recomendaciones que yo les doy es que primero instalen la memoria microSD, aunque si usted me lo pregunta no creo que haya necesidad, son 256 GB que tiene esta versión, esto es demasiado. Y tengan muy en cuenta como la diagonal que se forma, ahí está la primera, se va a dar enfoque por acá y acá viene la segunda, entonces es difícil teniendo la cámara acá al frente. Entonces, ahí ya queda instalada, ahí están las tres ranuras totalmente copadas y lo que hago es colocarla de una manera muy suave para que ingrese. Entonces, ahí ya el equipo empezó a hacer la lectura, si se dan cuenta, de las dos SIM card y la microSD de una manera muy fácil y sencilla en este card. Gracias. 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 Gracias.